Recuerda que si estás pensando en viajar a Japón, en la caja de información encontrarás un enlace a un mapa detallado de mi itinerario con todos los puntos de interés visitados durante el viaje. Bienvenidos a Hiroshima, acabo de llegar. No espero encontrar grandes referencias culturales en esta ciudad porque como podéis imaginar a finales de 1945 esto era un solar, así que tiene que ser todo bastante nuevo. Lo que espero de Hiroshima es que sea una ciudad un poco como Berlín sin nada especialmente espectacular que ver pero que huele a historia porque a fin y a cabo aquí es donde tiraron la primera bomba atómica lo cual me lleva a pensar que es muy curioso lo importante que es ser el primero porque a Nagasaki nadie va y eso que fueron los últimos. Y yo no sé si seré un poco gilipollas o algo así pero ha sido llegar y como que ya me dan me dan ganas de llorar ya me da una cosa aquí dentro no sé es muy curioso no he visto nada o sea no he visto en plan monumento recuerdo de víctima nada solo he visto dos calles de la ciudad y ya estoy acongojado no sé qué me pasa. Mi primera visita en Hiroshima será el Museo de la Parra. Es un museo muy bien planteado y permite una visión Es un museo muy clara de la historia de Hiroshima antes, durante y después del estallido de la bomba atómica. Es altamente interactivo y la información es muy completa y está estructurada en diferentes niveles para que cada uno profundice lo que desee. Además de la información podréis encontrar objetos pocos pertenecientes a fallecidos y supervivientes. Esta parte del museo es realmente estremecedora y debe serlo. Es un museo en el que casi no hay nada, todo documentos, vídeos, explicaciones y luego algunos objetos personales de supervivientes o de gente que murió porque es que no quedo nada. O sea, es que me he tenido que salir sin... me he forzado a verlo pero me he tenido que salir sin terminar de verlo porque no podía más. Se me ha puesto mal cuerpo. Muy duro. Muy duro y a pesar de eso os digo, deberíais venir, eh. Deberíais venir y... y verlo. Creo que esto es algo que... que tendría que ver todo el mundo. Completaré mi visita con un paseo por el Parque de la Paz. En él os encontraréis un memorial a las víctimas. Un espacio lleno de vacío. Sí, suena raro pero es así. Lleno de vacío. Sobrecogedor. El parque es precioso y solemne a la par. Lleno de lugares que recuerdan lo que sucedió y llaman a la reflexión. Los más famosos son el Movimiento a la Paz de los niños de Hiroshima donde se exponen los miles de grullas de origami que se reciben todos los años o la Campana de la Paz que, por supuesto, os animo a hacer sonar. Hacia el final del parque se puede divisar al edificio más famoso de Hiroshima y todo un símbolo de la ciudad. La Cúpula de la Bomba Atómica o Atomic Dome. Un edificio anteriormente dedicado a la promoción industrial de la ciudad y uno de los pocos que quedaron en pie, por llamarlo de algún modo, tras la bomba. Otra cosa muy curiosa de Japón. Edificio. No sé si os vienes, no sé si os vienes. Cementerio. Entre tres edificios. No tengo mucho tiempo, así que voy a abandonar la ciudad de Hiroshima y voy a dirigir mis pasos hacia Miyashima. Que hay un trecho. Acabo de llegar a Miyashima. He tenido que coger un tren y un ferry, ambos de la J.R. de la J.R. Pass, con lo cual no he tenido que pagar por ninguna de las dos. Tengo la impresión de que esto va a estar hasta las orejas. Por una sencilla razón. La gente llega en oleadas. Llegan 200 o 300 personas en el ferry de golpe y todas van juntas al mismo sitio. Por lo que yo sepa, tampoco es que haya mucha variedad de sitios en esta isla para ver. Está el santuario y creo que hay un teleférico o algo así para subir arriba y ver las vistas, pero nada más. Con lo cual, concentración máxima de gente en un mismo punto. Va a ser divertido. No voy a tardar mucho en percatarme de la ignorancia que esconden las palabras que acabáis de escuchar. Pero no adelantemos acontecimientos. De momento, disfrutemos de los ciervos. Parece que aquí también tenemos demonios de cuatro patas. Solo que aquí te piden que les trates como animales salvantes que son. Que no os engañen que ya sabemos como son, ¿eh? A unos 10 minutos del puerto, os encontraréis con el famoso Tori. Seña de identidad de la isla situado frente al famoso santuario de Itsukushima. Las imágenes del Tori y del santuario dependen mucho de la marea, así que tal vez queráis informaros sobre ellas antes de visitarlos. Mi recomendación, marea alta. Como no tengo ningún tipo de prisa, porque no tengo mucho más que hacer hoy, voy a esperar a ver el templo una horita, horita y media, a ver si sube la marea. De hecho, está subiendo la marea y la idea es que el agua se mete por entre las patitas del templo y queda mucho más bonito. Y ya que he venido, voy a verlo un poquito, ¿no? Hay dos personas que se están haciendo un surfi, llevan media hora para hacer su surfi. Me están jodiendo la foto porque no hay nadie más en la playa. Solo ellos. Podría hacer una foto de la hostia, pero loco. Así es la vida, niños. Cuando te gusta hacer fotos, te jodes y te esperas. Y rezas para que no venga otra persona a ponerse en ese mismo punto. Eso es gente que está haciendo cola para hacerse una foto en ese punto. ¿Por qué en ese punto? Ni yo lo sé ni lo saben ellos. Pero como han visto a todos los demás hacerse una foto en ese punto, ellos también necesitan hacerse una foto en ese punto. Y este, amigos, es Silver. ¿Os acordáis? El caballo del llanero solitario. Solo que el pobre ha pillado una conjuntivitis de caballo. Joder, estoy empezando a hacer chistes en las días paradas. Me preocupa. Y mientras hago tiempo, me voy a dar una vuelta por aquí, por Villajima, que no tiene mala pinta, la verdad. ¡Te daña! ¡Te daña! ¡Te daña! ¡Te daña! Efectivamente, Villajima no es solo un templo y un tori. La concentración de templos en la isla es muy alta y, aunque no tan espectaculares como los de Kioto, algunos son realmente preciosos. El resto del pueblo también merece, sin duda, una buena dosis de atención. Como podéis ver detrás de mí tienen más templos. No hace falta que os remitáis a uno. Podéis ver todo lo que queráis. ¿Os gustan los templos? A por ellos. Tienen hasta una pagoda de cinco pisos que empiezo a pensar que es el estándar en Japón. Cinco pisos de pagoda. Es no normal. Pues estaba yo muy confundido sobre Miyajima. Pensaba que iba a ser el Tori, el templo este que se mete en el agua y un poco más. Y es una pasada de bonito. Diría que es casi casi lo más bonito que he visto desde que estoy en Japón. A nivel sobre todo arquitectura tradicional, las callecitas, está todo como muy bien conservado, muy cuco. Os invito a venir. Os invito quiero decir que vengáis, que os animo. No que os invito. Invitar es otra cosa. Os animo a venir. El centro histórico de Miyajima es una preciosidad. En sus callecitas encontraréis multitud de ejemplos de arquitectura tradicional japonesa y mucho pequeño comercio donde adquirir productos típicos de la zona. Otra buena opción para perderse es escoger algún camino o escalera que trepe hacia la cima del monte Misen y dejarse llevar. Lo mejor de tener tiempo es poder pasear y perderte por donde no hay nadie. Y lo mejor de que no haya nadie es que puedes grabar sin que nadie te mire raro. En este caso, perderme me ha traído no solo calma, sino también suerte. Sin intención ninguna me he topado con una maravilla inesperada. El templo Daishoin. Como al aire tablespoons de laared. El templo Daishoin. De la tierra. Capidá. Evidentical noitzó. La tierra era de las casas compradence en estos momentos para su he alucinado en colores con este templo que ni siquiera conocía al que no pensaba venir porque está a tomar por culo y no sé cómo he acabado aquí y no sé si es el templo más bonito que he visto desde que estoy en japón impresionante muy muy bonito en plena naturaleza luego no hay nadie normal porque está a tomar por culo y me ha encantado me ha encantado venido a verlo y ahora sí voy a ver el templo de la playa porque me he quedado tan embobado con este y se me ha pasado el tiempo volando y al final el otro me lo cierran y me quedo sin verlo ya verás tú pero aunque así fuera yo creo que vale más la pena este que aquel os lo digo en un rato pero intuyo que sí os adelanto que la espera ha valido la pena no ha dado tiempo a que la marea subiera totalmente pero a estas horas ya empieza a penetrar entre los pilares del santuario la combinación de la luz del atardecer y el agua hacen que tanto el tori como el templo presenten una estampa inolvidable realmente dan la impresión de flotar sobre el agua el santuario de itsukushima es originario del siglo 10 aunque ha sido reconstruido varias veces mira que les tengo dicho que no hagan los templos de madera pero nada ni caso el edificio actual es del siglo 16 pues no sabría deciros si me ha gustado más de la montaña o el de la playa es muy bonito con la luz del atardecer es increíble no había mucha gente en la sensación de estar ahí justo encima del agua el tori al fondo es casi más el entorno que el santuario que el santuario mola un huevo pero el entorno es alucinante me voy a ir de millashima con una sensación muy curiosa porque yo vine a hiroshima y aproveché que estaba millashima al lado para ir a ver el y creo que lo que hay que hacer es lo contrario hay que venir a mi yashima y si se puede aprovechando que hiroshima está al lado ir a ver hiroshima porque esto es una auténtica pasada los monjes estos sintoístas son muy confiados y tienen la salida sin vigilar y sinceramente ya he visto a más de una persona entrar por la salida lo cual me parece muy mal porque además es uno de los templos más baratos que he visitado que son 300 yenes qué es eso para un europeo porque ya os puedo decir que los que se cuelan no son japoneses eso lo podéis tener muy claro a todo esto hay playa así que si queréis daros un baño no os cortéis son apenas las seis de la tarde y como podéis comprobar prácticamente todo está cerrado ya además es razonable porque no hay nadie no tengo muy claro si es que no hay nadie o están todos viendo el atardecer en el tori en cualquier caso son unos minutos muy buenos para pasear por aquí haciendo tiempo hasta que realmente caiga el sol si os queréis quedar a ver el atardecer que yo igual me paso no tengo que decidir porque empieza a estar ya cansado llevo todo el día andando y pesa pesan los kilos pesan los años pesan los kilómetros todo pesa chicos bueno un último vistazo al tori mientras cae la noche y a dormir que se me hace tarde y y y y y y y Gracias por ver el video.